En el uso de la tribuna, la senadora Verónica Delgadillo, del Movimiento Ciudadano. Hoy es un día histórico, es un día muy importante para millones de mujeres en nuestro país, porque lo que vamos a probar es una propuesta para eliminar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Y qué es la desigualdad salarial? ¿Qué es la brecha salarial? Pues bueno, es que en este país hombres puedan ganar más por el mismo trabajo de igual valor, igual responsabilidad que una mujer, es decir, una mujer gana menos por el mismo trabajo. Así de sencillo, así de claro, pero así de profundo e incluso así de doloroso. Miren, en nuestro país la brecha salarial puede ser de entre el 18 y hasta el 35 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que un hombre que gana, por ejemplo, 6 mil pesos por trabajar, comparado con lo que gana una mujer haciendo las mismas tareas, va a ser 2 mil 100 pesos menos, es decir, esa mujer va a ganar 3 mil 900 pesos por el mismo trabajo, la misma responsabilidad. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué en México es posible que una mujer pueda ganar menos tan solo por ser mujer? Y aquí esta pregunta pareciera que se responde porque el trabajo de las mujeres no es valorado, es condenado, es menospreciado y eso también condena el futuro de nuestras mujeres. Parece que no hay un reconocimiento y al contrario hay un castigo al trabajo que desempeñamos las mujeres. Y aquí surge otra pregunta. ¿Y en qué se traduce esa brecha salarial? ¿Cómo se encarna? Porque se encarna en historias y en rostros, en miles y millones de mujeres que viven una vida mucho más precaria, una vida con muchísimos más problemas, es más difícil parece acceder a la salud, a la educación, para sacar adelante a sus familias solo por ser mujeres. Y eso es indignante y no se tendría que perpetuar en nuestro país. Miren, una mujer que gana menos y que además se la rifa todos los días para sacar a sus familias, a sus seres queridos adelante, también la condenamos a una vida que esté sumida en un ciclo de violencias, de violencias que incluso le pueden arrebatar la muerte. Y ante esto, ¿qué otra razón necesitamos para hacer posible esta iniciativa? Para erradicar la brecha salarial. Miren, compañeras y compañeros, la desigualdad salarial, la brecha salarial es una de las razones por las cuales muchas mujeres nos manifestamos el 8 de marzo y el 9 de marzo y salimos a las calles y levantamos la voz. Es una de las razones por las cuales estamos luchando para romper el pacto y que este pacto también se traduce en que ganemos menos por el mismo trabajo. Y esto sin duda nos limita a las mujeres, nos condena y además nos quita libertad. Miren, esta medida se debió de haber tomado hace mucho tiempo, muchos años, porque cada día que pasaba, cada año, cada mes, estábamos condenando a discriminación, a millones de mujeres en nuestro país a que sufrieran. Y muchos gobiernos decidieron que no pasaba nada. Estos meses que no la habíamos aprobado en el Senado también, era como si creyéramos que no pasaba nada, pero estábamos condenando a las mujeres a vivir una vida precaria y una vida totalmente injusta, que incluso se llenaban de emullaciones, de violencias y de desigualdades. Miren, parafraseando lo que dice Eva Arceo, la lucha por la igualdad salarial es la lucha por la vida. Y en este momento que estamos viviendo en nuestro país, no podíamos dejar esto de lado. Por eso es fundamental que ya lo saquemos adelante. Esta discusión era impostergable, no sólo por nosotras, sino también es un homenaje a las que padecieron esa brecha y también es una forma en la que garanticemos que las que vienen no lo sufran. Yo estoy muy contenta de que esto suceda, porque para eso sirve la legislatura de la paridad. Hoy estamos aquí muchas mujeres y estamos aquí en un asunto numérico. Estamos aquí para trabajar por las agendas de las mujeres, para transformar la vida a muchísimas mujeres allá afuera. Y hoy este es un logro de esta legislatura de la paridad y de esta gran coalición que quiero reconocer, encabezó mi compañera Patricia Mercado y que también fue acompañada por todas mis compañeras, que presentamos iniciativas desde hace años y por supuesto también que fue apoyada por la senadora Malú Mitchell. En mi caso, hace seis años empezó esta lucha, mi primera iniciativa como diputada federal fue esta, porque después de caminar las calles de mi ciudad y darme cuenta cómo tantas mujeres encarnaban estas desigualdades, me comprometí a luchar para erradicar la desigualdad salarial, para erradicar esta limitante que teníamos las mujeres. Y ya para cerrar, yo sólo les puedo decir gracias, gracias por confiar, gracias por no rendirse, gracias por creer. Este, este es nuestro momento, este es el momento de nuestra lucha por nuestras libertades, por la justicia, por nuestros derechos, es el momento de la lucha por nosotras, por las que ya fueron y por las que vienen. Y sin duda, en México, todas juntas, la estamos rompiendo. Es cuanto. Gracias. Tiene la palabra.